Tú eres malo, es exacto que ya siempre noto, sabes que yo siempre gano para este morro Tú vives con tanta fe, es en serio y yo lo noto, matar a uno de tus amigos y el siguiente va el de ocho Wey, lo pueden matar y en realidad yo no soy tan hipócrita que lo apoyo y iré a su funeral Te rezaré, me diré que mira carnal y que por fin estará en el cielo y descansará siempre en paz Dices que él va a descansar en paz, pero yo no lo noto, esto es exacto mi carnal Tú antes de ir a su funeral vas a pedir café y después dirás ¿Hay pan? Esta mamada que mira carnal, si voy a un funeral no voy a ser mamada, yo voy a respetar Le voy a decir carnal, te voy a extrañar, que a la hora que lo diga, hasta un punto lo cambiarán Pero cada que yo siempre como kilo agoniga, verdad que toda tu rima me pare desescrita Él es ateo y yo lo noto, diga, que cuando él se muera le voy a decir que Dios te bendiga Pero que lo que te pasa hijo de puta, quiero un doble de porque yo interrumpo Me pongo agresivo con todo el mismo, pero tú eres la puta, en serio, ponte agresivo Gente, que yo te defendí en pocos días en frente de este seré Pero entonces todo vamos a empezar a la calle, es verdad que aquí llego Sabes que sabes que yo tengo el estilo, suena con madre Tu estilo, verdad, que no me suena muy padre Estuvo chingo, chingo en ese doble tempo que te enseñó el spider Me lo enseñó el spider, me puede enseñar de más Hasta en una batalla uno a uno te puede ganar Y en serio, mira, pendejo, algo que me enseñó el cu Y toda la plaza que un rival no lo debe de subestimar Pero estás seguro que es solamente lo que ocupa Verdad que este rapero es una tortuga escupa Verdad que es imposible que este ya me escupa El único segundo lugar que tienes es cuando estabas de dupla Estabas de dupla, en serio, pero mira mi parte y me pregunto Hijo puta, ¿a cuánto llegaste? ¿A cuartos? ¿Pasaste cypher? ¿O lo has pasado? Y entonces esa pregunta remorteada te ha preguntado Pero la verdad que lo mío, Jesús, es lo mismo, terminaba Ok Ok